Lo normal es que en enero en el hemisferio sur haga mucho calor y en el hemisferio norte haga mucho frío, por lo menos en las latitudes altas, que son las estaciones normales que tenemos en el año. En Nueva York, en la costa este de Estados Unidos y en algunas partes de Canadá hubo un clima extremo que no se había visto en los inviernos pasados, pero este invierno llegó con unas tormentas de nieve muy importantes, con unas tormentas de hielo muy importantes. Digamos que fue un clima tan fuerte que paró las actividades de estas ciudades por algunos días. Seguiría hasta fin de año la ola de calor que afecta al país y continúa el alerta rojo. ¿Qué pasa al otro lado del mundo? En el otro lado del mundo, como están en verano, empieza a haber muchísimo más calor, a veces hay menos agua, ¿cierto? Y eso, digamos, puede explicar los cortes de energía, pero estas olas de calor, cuando son olas de calor continuadas, hacen que la gente se empiece a enfermar más, se empiece a deshidratar más. Y ha pasado también en el pasado, en Francia hace unos cuantos años también murieron 30 o 40 personas con una ola de calor, muy fuerte. Yo soy bastante friolenta y me voy a enfrentar a estas cabas de refrigeración. Estamos en una empresa de conservación de alimentos donde nos dejaron entrar a las cabas para ver qué siente Cristina. Con su termómetro y una cámara voy a entrar primero a esta caba que está más o menos a unos cero grados. Un frío, pero soportable. Vamos a ver cómo me va. Vamos a ver cómo cambia la temperatura. De solo entrar y ya tengo frío. A ver, 25, 24, 23 y empieza a bajar la temperatura, 22, 21, 20. Esto es más o menos como la nevera de la casa de uno. 5, está bajando. A mí ya me empezó a dar frío. Ahora me voy a enfrentar a una que efectivamente está a muchos menos grados que esta. Vamos a ver. Vamos ahora a menos 20 grados centígrados, más o menos. Dios bendito. Muy bien, miren, aquí el termómetro empezó a bajar mucho más rápido que en la otra caba. Ay, huepucha. Ay, huepucha. Y aquí sí me voy a congelar. Voy a temblar porque no soy capaz de quedarme quieta. ¿Cuánto vamos? Ay, menos 7. Estamos en menos 7. Miren, ya estoy temblando. Ay, huepucha. Voy a tuitear, me estoy congelando. Si es que puedo. Miren lo difícil que va a ser escribir. Duelen mucho los dedos. Me estoy congelando. Estoy congelando. No, no voy a ser capaz de abrir. Ay, señor Jesús, existes.